Muy buenos días mis niños bellos de preparatoria, espero que estén muy bien Hoy pues tendremos un tema muy bonito del curso de computación Como sabrán muy bien, la semana pasada vimos sobre las computadoras antiguas Y pues vimos algunas fotos de computadoras antiguas de aquel entonces Como eran de grandotas y habían cambiado Hoy pues vamos a ver sobre las computadoras modernas Y en este caso pues les traigo dos imágenes de una laptop y una computadora, una tablet Para verlo a color pues les voy a mostrar acá Ya tenemos la laptop, ese color y una tablet Las computadoras modernas hoy en día han cambiado bastantes niños Existen varios estilos de computadoras modernas Como por ejemplo tenemos esta computadora Que es una computadora de escritorio Que es la que ustedes conocen, que tienen en casita tal vez Que tenemos un case, una pantalla, un teclado y un mouse También tenemos otra computadora que últimamente es muy famosa Que es la computadora de todo incluido Esta si se dan cuenta niños ya no tiene el cajón que trae más o menos aquí a la par Sino que en la misma pantalla trae todos sus accesorios dentro Pero ya no necesita el cajón, solo su teclado y su mouse para que funcione Esta computadora se le conoce como todo incluido Porque ya no trae su cajón como la computadora anterior Como la que estamos viendo acá Entonces la computadora con el tiempo ha tenido su evolución Ya nos podemos dar cuenta Antes pues era así de viejita como vemos acá Miren que tan feo era el teclado y no había mouse Y la pantallita era bien pequeña y en blanco y negro Pues hoy en día pues ya podemos ver computadoras como esta De todo incluido De escritorio Laptops Y tablets Todas estas son las computadoras Modernas Si se acordamos la semana pasada vimos sobre unas imágenes acá de computadoras viejitas Como las que están acá viendo Y pues la actividad que realizamos pues era marcar con una X la computadora antigua Y pues es con donde marcamos la primera computadora y la tercera computadora De que aquí hay una refri pero ya la refri no es una computadora Y pues ahorita pues son las computadoras modernas Por tal entonces la actividad que van a realizar en sus casitas Con ayuda de sus papis Pues es instrucciones Coloree la computadora modernas Acá hay una laptop Que van a hacer pues la van a pintar así bien bonito sin salirse Bien bonito así bien decorado Aquí en su folleto Y una actividad para realizar en Una realidad una actividad para realizar así en casita Eh pues sería Para juntar al portafolio dice en una hoja de papel bon oficio Con un logotipo de colegio si tuvieran en las hojas membretadas Y si no pues en hojas normales con su encabezado Con ayuda de sus papás Dice van a pegar dos recortes de computadoras antiguas Y dos recortes de computadoras modernas Y todo eso pues vamos a realizar esta actividad para guardar y tiene un valor de dos puntos Ya conociendo las computadoras modernas y las computadoras antiguas Y para eso pues vamos a ver acá un jueguito donde tenemos que identificar Que computadoras son las modernas Vamos a hacerlo Siganme conmigo Computadoras modernas Observa la silueta y arrastra la imagen que le corresponde Felicidades Lo has hecho muy bien Felicidades Has terminado este tema Bueno niños ya ahora conocimos cuáles son las computadoras modernas Y cuáles son las computadoras antiguas Bueno entonces hasta aquí hemos llegado a la clase del día de hoy Espero que les haya gustado esta clase mis niños Y nos vemos en la próxima Gracias 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 Gracias